Soy perdonada porque fuiste rechazado Soy aceptada y tu condenado Todo por tu amor al morir en el madero Porque lo diste todo por mí Soy perdonada porque fuiste rechazado Soy aceptada y tu condenado Todo por tu amor al morir en el madero Porque lo diste todo por mí Y en su amor por mí y de ti Tú mi rey moriste por mí Y en su amor sé que es verdad Fuiste Señor por mí a la cruz Y estoy aquí por ti Jesús Soy perdonada porque fuiste rechazado Soy aceptada y tu condenado Todo por tu amor al morir en el madero Porque lo diste todo por mí Y en su amor por mí y de ti Y en su amor por mí y de ti Por mí y de ti Tú mi rey moriste por mí Y en su amor sé que es verdad Fuiste Señor por mí y de ti Fuiste Señor por mí y a la cruz Y estoy aquí por ti Jesús Cristo tú eres mi rey 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 Y en su amor sé que es verdad Fuiste Señor por mí a la cruz Tú, mi rey, moriste por mí, por mí, por mí. Y en su amor sé que es verdad, viste el Señor por mí a la luz. Y estoy aquí por ti, Jesús, y estoy aquí por ti, Jesús.